Que me lo miras, busca amor de tu amor Que hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama al reino de tu luna que me apague Y un corazón lleno de amor que me equipague Busca amor de tu amor Y tiene como yo el total con vencimiento Escapa tu lugar en mis talentos Que me ternura en tu bello con dentro No sé lo que es llenar, pero no me pongo Tal vez no haría tiempo, pero no atrevo Si no te determina, desconozco Si me toca verte, no reconozco Le tengo miedo al mar, pero no veo Tengo a la hostilidad, pero no muerto Ante la soledad, llora tu boca Y como todo ser que ríe, vivo y lloro Busca por dentro Busca por dentro Que por buen fuego todos mis sentimientos Un metro y un abrazo exacto en el momento Que me lo miras, que me lo miras Busca por dentro amor Y tiene como yo el total con vencimiento Escapa tu lugar en mis talentos Que me ternura en tu bello con dentro